La doctora, la doctora, ya me estoy volviendo, pero lo quito, doctora. ¿Nos vamos para la casa o aquí en la oficina? Ay, qué pena con usted. Lo que pasa es que el doctor Mario Calderón me puso a copiar un disquete, una información que va a recoger esta noche en mi casa. Quite, 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 quite ya ahí, hombre. Pero huele rápido. ¿Cómo así que Mario Calderón va a ir a su casa? Sí, lo que pasa es que ya no alcanza a recoger esta disquete acá, le queda más fácil en mi casa. Imagínese que esta noche hay lectura de cartas en la casa. Porque según Mariana, esta noche a las nueve se dan las mejores condiciones para las predicciones sentimentales de este año. Es que porque los astros se cruzan y forman una cruz cósmica y yo no sé qué más cosas. Ay, tan rico, Mariana. Hace rato que no me lee, me gustaría saber cositas. Ay, Peti, pero sé qué más.